Y según autoridades del Departamento de Migración, se prevé que la suma de con nacionales deportados de los Estados Unidos supere la cifra del año 2015. El deseo no egoísta de superación y mejora de calidad de vida de sus familias ha motivado la migración de miles de guatemaltecos hacia Estados Unidos en búsqueda del llamado sueño americano. A miles, este año les llegó a su fin, pues las tendencias de deportaciones parecieran marcar otra cifra récord. A lo que va de octubre se superó la cantidad de niños repatriados comparados al año anterior. En el año 2015 cerramos con 149 menores deportados y si se dan cuenta a la fecha ya llevamos 175, entonces ese es un indicador muy importante que sí vamos a tener un alza. Ahora bien, en cuanto a totales globales, en lo que va del año va un total de 26,346, incluyen mayores y menores. Y el 2015 lo cerramos con 31,443. Registros evidencian que a mediados y finales de año incrementan las deportaciones como parte de la temporada de mayor oferta de empleo agrícola en algunos estados del país norteamericano.